Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal, en este caso estamos con una YouTuber de Puro Gachalai Bueno, eso no importa, díganme en los comentarios que niveles más difíciles que se haya pasado de esta isla y de estos niveles Díganme cuál es el nivel que más duro ha pasado o se esté pasando o esté viendo Bueno, díganme en los comentarios y suscríbanse y denle un like Bueno, empecemos Empezamos a leer Bueno Bueno, lo pediré primero A seguirme si lo gano Tengo que lo tengo que tomar Pala después de eso, comisca los dutis Bueno, ya ganamos Vamos a hacer este primer nivel Bueno, vamos con el segundo Ese va Va todo bien Se lo gano la primera Bueno, me da mucha diferencia con los contentos Bien, nos ha ganado la primera Se está poniendo bueno Vamos a ganar el tercero Vamos a ganar el tercero Tercero también o la primera Uy, esto que we Vamos Vamos Nosotros podemos Vamos Vamos Bien Todo bien, todo bien Bien, bien Buenísimo Buenísimo Y ya A la segunda Pero ahora le gano Bueno Agarra con el bueno Empecemos con otra Bueno, empecemos Vamos 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 Ganamos Ganamos Mío Ganamos Porque teníamos que ganar Bueno Bueno, vamos con el quinto Este es como el más durito La definitiva Es patrón Bueno, la gané Buena, buenísima Sí Ah, la gané Como la había Sí Mentira, no Era la cuarta Pero bueno, la gané La gané La gané La gané La gané Bueno Bueno, chao Terminamos este video Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima